Risa Cruz Tenemos finca y trabajamos con animalitos, ganados... con los animales, de todas maneras gallinas, marranos... Yo llegaba del pueblo y ellos los tenían reunidos a los muchachos haciéndoles preguntas y todo, investigaciones... y para llevárselos, cómo tenían que manejar las armas, cómo no sé qué, todo eso. Y eso nos pusieron un tiempo limitado, de todas maneras, qué fecha venían por ellos y si no se iban con ellos, pues lo matan a uno con hijos y todo en la casa. Porque allá era el 42 y el 32, el 49, el 49 y el 32 eran los que operaban por allá y ellos eran los que molestaban con los muchachos. Y más de uno alcanzaban a llevar de los muchachos de por ahí vecinos, se llevaban los muchachos. En cambio, pues lo que uno deja, pues ellos recogen todo, ellos son los que se quedan con todo. ¿Qué más? Nosotros con CERDES nos alcanzamos a vender unos animalitos, unos bichitos poquitos, pero o sea que engraneaditos, uno por uno, y recogimos platica y con esta vez que ya pudimos recuperar para poder salir. De resto, lo demás, se quedó todo, 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 todo botado. Gallinas, marranos, vacas, bestias, ya que es donde como uno salía para el río, las bestias para uno montar todo, todo. Nosotros teníamos platica, para un televisor pequeño. Nosotros teníamos cositas. De todas maneras, yo estuve acá y para qué, gracias a Dios, estuve bien. Ellos me recogieron, me llevaron al albergue. Y ya el albergue, pues ya me trajeron para acá, para el pueblo, porque yo tengo un niño especial, especial. Y pues yo subía mucho con ese niño y todo, y pues a toda parte donde andábamos era con él, porque qué le íbamos a dejar botado, que todos teníamos que salir, no ninguno. Y entonces, pues nosotros después adentro también nos sacamos en bestias, amarrados, como fueran tocando, nosotros salimos como pudimos. Y qué le iba a decir yo, y ahorita pues ya estamos acá reunidos todos. Pero o sea que mi familia, por todo, son 12 hijos, yo tengo 12 hijos. El muchacho mayor vino hasta acá, dijo que él se desesperó acá, porque no había trabajo, eso siempre lo rechazan a uno mucho acá y todo. Y pues ya él se desesperó, dijo, no mami, nosotros queremos aquí sin trabajo y sin nada, yo me desespero mucho, yo mejor me voy. La verdad es que ahorita que ellos me están apoyando, me están ayudando, me han dado, o sea que pues la maquinita me la regaló Arturo, un muchacho que le enseñaba a mis hijos de estudio. Entonces él me regaló la maquinita, ahora que yo fui a unas capacitaciones, entonces ya ellos me la mandaron a arreglar, me la han acomodado, y pues me han puesto el letrero ahí para arreglar, arreglo de ropa, porque yo no sé más, pero ellos me van a también enseñar para cortar, o sea que para aprender a cortar, para hacer ropa, pantalón, camisa, así cosas, para yo trabajar. De todas maneras, pues yo acá me siento más bien por la vaina de mis muchachos, que hasta ahora no nos han dicho, no nos han llegado a decir lo que nos dejan en Colombia, o sea que la gente está en monte. Yo creo que para, pues de pronto no, digamos que de pronto ir a ver mis hijos, pero para allá donde están, pero para allá donde nosotros, digamos, yo por allá no pienso volver, a hacer que ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!